Tres comunidades de Pérez Celedón están en la mira del COSEBI para entrar fuerte en la prevención de accidentes en motocicleta durante el 2017. Ya hay negociaciones avanzadas por cabezas comunales para comenzar un proceso de educación importante. Iniciar con Cajón, especialmente con las Mercedes, con lo que es Cajón Centro, digamos, y lo que es también el Distrito de General Viejo y San Pedro, que ya tenemos varios líderes identificados que quieren y que se han apuntado a trabajar en este tema, digamos, de lo que es seguridad vial en el cantón y en el distrito. Durante el año anterior visitaron gran cantidad de zonas donde son frecuentes los accidentes en motocicleta, pero en algunos puntos se toparon con la negativa de las personas. Fue un acercamiento a todos los distritos. Contamos incluso con un acercamiento muy importante a la zona de Quepos y de Portalón, Atillo, ¿verdad? Esa zona nos apoyó mucho, pero, digamos, lo que fue Rivas, que se trabajó, fue un apoyo excelente. Lo que fue Pejiballe, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Queremos todo el apoyo de esta zona. Igual en Pedregoso y aquí en el centro de San Isidro, por supuesto, vamos a seguir trabajando fuerte. En lo que es el tema de seguridad vial, porque nada hacemos, y eso lo sabemos todos, nada hacemos, digamos, con hacer aquí y allá algunas acciones aisladas, sino que necesitamos que la gente realmente sienta una necesidad de que el tema de seguridad vial es una necesidad porque es la vida la que está en juego. Lo que también aparece como uno de los proyectos grandes durante este año viene en el Parque de Educación Vial, que está contiguo al tránsito de Pérez Celedón y donde hay apoyo municipal y también del Ministerio de Educación. Sí, este año queremos trabajar mucho lo que es el tema de publicidad, pero también hay una nueva muy importante que es el convenio que tenemos con la municipalidad de reabrir lo que es el parquecito de seguridad vial. Ya la firma está prácticamente en la boca del horno, por decirlo así, ya la firma está lista para darse. Y eso es algo muy lindo porque también con Don Homer hemos hablado, tenemos todo el aval de Don Homer, tenemos todo el aval de los supervisores de circuito, ¿para qué? Para enseñar, educar a muchas poblaciones, no solo a los niños más pequeñitos, que sí, pues, eso es lo principal, ¿verdad? Es ahí donde el saber y las conductas se pueden cambiar en la niñez. Pero el parque no será solo para niños, los adultos también tendrán el chance, mismo caso para otros sectores de la parte sur del país. Pero también los adultos y todas las personas que quieran visitar ese parque de seguridad vial, es un parque de seguridad vial no solo para el cantón de Pérez Celedón, sino para todas las zonas aledañas que quieran visitarlo. Y entonces queremos, ¿verdad? Estamos muy contentos con esa firma y ese convenio que vamos a realmente ya a finiquitar para que el parquecito de seguridad vial ahí en Villa Ligia, pues, empiece a florecer como hemos soñado desde el 2010, ¿verdad? Los accidentes en moto fueron el causante de la mayor cantidad de muertes en carretera durante el 2016 en el país. ¡Gracias!